¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos jugando Far Cry 5 Muertos Vivientes Zombies. Porque sí, hoy no podía faltar un video de zombies, aunque sea de puras tonterías, pero video de zombies al final. Así que gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el anterior, hoy vamos a jugar Fuga de la Azotea. Ahora, si les gusta este video, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, con su comentario para que saquemos las otras tres películas que faltan, que ya serían las últimas del DLC. Mucho apoyo y yo me encargo del resto. Vamos a escaparnos de la azotea, a jugar en solitario. Mira, las pelis de acción al uso ya no se llevan. ¿Quién eres? Fuera de mi yate. Deberíamos crear una marca que junte pelis, libros, musicales, ropa, enjuague bucal y lo que se te ocurra de una forma alucinante. Los seguratas vienen en un minuto. No necesito más. Se trata del universo cinematográfico de Guy Marvel y empieza con una peli. Imagínatelo. Corre el año 2080. El mundo que conocemos ha sido infestado por los muertos vivientes. La civilización ha ascendido al cielo, porque en la Tierra solo hay muerte y destrucción. Los supervivientes libran una nueva guerra. La milicia, que son los buenos, y los buitres, una banda callejera. No, una banda de los tejados. Y se disputan el nuevo mundo. Celes. Tierra. El conflicto entre las dos facciones se intensifica. Los cadáveres se multiplican, lo que alimenta y fortalece más a la población zombie. La única forma de tener un futuro es firmando la paz. ¿Llegarán a un acuerdo los dos bandos? ¿O atacarán los zombies? Este... Ok. Todas las historias que plantea tienen una trama que comienza bien, pero ya al final siempre termina regándolas. El último superviviente. Me gusta el concepto. Puedo ser una alegoría. Será una alegoría gore. Desde luego. ¿Ese es un zombie? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ármate de valor y salta. ¡Híjole! La parte más difícil de todo. El valor. ¿Tengo otra arma? Sí, mira. Tengo la escopeta. Si tengo la escopeta, creo que no pasa nada. ¿Sí le di? ¿O le di? Ahora sí le di. ¿Le di? No manches. Les estoy dando puros en la cholla. Pero creo que siguen saliendo. Bueno. Lo que tengo que hacer es saltar aquí. El héroe debe luchar contra un millón de zombies. No, no manches. ¿Mientras el helicóptero da la vuelta? ¡Sí! Ok. Ok. Espéreme, espéreme, espéreme. Ando verde en la puntería. Permítame, señora. Permítame. Espérese, espérese. Joder, a este brother se lo lincharon. No, 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 no. Si logro... Darles puros en la cabeza. Me voy a limitar a utilizar mi pistolita de momento, ¿sabes? La escopeta no la vaya a sacar a menos que sea realmente necesario. Recarga, recarga, rápido. Recarga, rápido. Mata a 999. Mil novecientos noventa y nueve zombies. Pero qué tontería es esa. Ok. Vamos a escapar de aquí, ¿no? Vamos a hacer como que eso no es cierto. Joder. Chin, 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 chin. Espérese, espérese, espérese. Joder, ¿puedo saltar por ahí? Creo que sí. Creo que sí, sí puedo. Uy. Bueno, puedo bajar por acá. Esto de matar 999.000 zombies supongo que es temporal, ¿no? Hasta ahora veo una falta de atrevimiento al no abordar problemas reales. El problema real que abordo es el del entretenimiento. Piénsalo. Y si me bajo por aquí y si... Oh, y munición. Espérate. Quería recoger la munición. No me esté rasguñando, señora. Ya la escuché que es una señora, ¿eh? Ya la escuché que es una señora. No empiece con sus cosas. Mañosa esta. Digo, estamos en Apocalipsis Zombie, pero hombre cazado es hombre cazado. Vamos. Eso es. Uy. Uy. ¿Quién me agarró? ¿Fue ella nada más? Sentí como que eran 400.000 zombies los que me estaban atacando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a cambiar de ruta porque esto no está funcionando. Y si me voy para acá... ¿Más municiones? Perverso. Changos, 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 Changos. Corre, 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 corre. Aquí hay más municiones y cosas varias. Espérate, espérate. Ahí viene. Me cayó uno por atrás. Me cayó uno por atrás. Changos, ya no tengo escudo, ¿eh? Tenía escudo, pero mi escudo ya se acabó. Corre, 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 corre. ¿Es en serio que me van a hacer matar a 999.000 zombies? Es neta. Es en serio. ¡Quítese! No, no manches, me están rasguñando aquí todos. Estoy en el peor lugar en el que se puede estar. Vamos a cambiarnos de sitio. ¿Algo un poquito como por acá? Eso. He cambiado de arma. ¿Qué quieres decir aquí? ¿Me lo explicas? Quiero decir, eh, gracias por pagar la entrada. Flipad con la peli y olvidad vuestra patética vida durante dos horas. Muy bien. Ya hay zombies para aburrir. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¡Una puta ametralladora que te cagas! ¿Y si lanzas un mensaje sobre las armas? ¡Claro! Mi mensaje es que nunca antes había molado tanto acribillar zombies en una película. No les digo que la trama comienza bien, pero ya conforme va avanzando la va regando. ¿Este es un tanque de gas? ¡Oh, y sí lo es! ¡Sí lo es! Tanquesote de gas. ¡Vamos a animar a... ¡Pérense todo! ¡Pérense todo! Y me dejan caer barriles explosivos nada más para... ¡Híjole! Se me calentó esta cosa. ¡Changos, changos! ¡Pérense, espérense, espérense! ¡Que no se suban, que no se suban! Vamos a tratar de enfriar el arma. Se me olvida que esta se calienta. ¡Joder! ¿Los de Walking Dead pueden denunciarnos? ¡Putos picaplatos nos tienen con las manos atadas! ¡No manchen! ¡Espérense que el arma se calentó! Voy a esperarme, voy a esperarme. Solamente lo voy a disparar al que se suba. Y que salga así volando bien, perverso. Uno, 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 uno. ¡Balazo por balazo! Me rinde mejor. Ahora sí, creo que ya se enfrió. Supongo que aquí sucederá algo. ¡Oh, mostias! ¿Qué es eso? ¿Más bombas? ¿Algo? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No, 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 no. ¡No, pero qué! ¿Pero qué? ¿Esas cosas? ¡Carcayus mutantes! ¡Carcayus mutantes zombies! ¿Pero eso es de dónde? ¡Caramba! Ok, quedarse en la ametralladora cuando salen esas cosas no es buena idea. Me tengo que salir de ahí inmediatamente. A ver, aquí es donde mejor suelto. ¡Ay, tengo un lanzallamas! Mira, yo ni siquiera sabía. Ok. Tengo lanzallamas. La naturaleza polarizante del cambio. Esa es la clave del éxito en lanzallamas. ¡Vamos! Lo que hago es preparar un terreno para la tercera entrega. El ataque del rey Carcayú. Y quiero efectos pirotécnicos en la escena. Así que le daremos al héroe un lanzallamas y montaremos una barbacoa a la americana. Vale. Exterminan a los Carcayúes. Nos cargamos a los Carcayúes y el helicóptero aterriza, ¿no? ¡Mierda! ¡Se acercan más enemigos! ¿En serio? ¿Más? ¡Son los buitres! ¡La banda de los tejados! ¡Como no hay zombies! ¡Ahora culpan a nuestro héroe de la masacre! ¡Viva a todos los nuestros! ¡Aparen! ¡Estos sí disparan, caray! ¡Matad al elegido! ¿Perdona, cómo? Mira, mira. ¡Nuestro héroe es el elegido! ¡Lo explicaremos en la sexta entrega! ¡La guerra civil de los elegidos! ¡Primera parte! ¡Bien loco este monstruo! ¡Ay, no manches! ¡Se agarraron a la ametralladora! ¡Esa era mía! ¿Qué les pasa? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho, señor? ¿Quién me está disparando? Ni lo veo, ¿eh? Hay una luz por ahí que ni siquiera me deja ver quién es el que me está disparando. A ver. Déjenme venir de este lado. Ya lo vi. Ya lo vi. Justo ahí. ¡Perverso! ¡Muere! ¿Quién más? Hay más abajo. Hay más de estos fulanos abajo. Pero yo tengo aquí arribita una ametralladora. No, espérate. Primero nos deshacemos de estos. ¡Yeah! ¿Quién más? Creo que siguen saliendo, ¿eh? Bueno. Vamos a agarrar esta. Y con esta me reviento a todos. ¡Asómate, peloncito! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ok! Entonces nuestro héroe vuela rumbo a la secuela. ¿Vas a dejar un final abierto? Porque habrá más. El universo cinematográfico de Game Marvel da para 50 o 60 años de pelis. Lo tengo todo pensado. Paso. A estas alturas de mi carrera me gustaría hacer algo un poco más profundo. ¡Anda ya! ¿No te parece profundamente, molón? Yo que tú empezaba a nadar. ¡Ay! ¡No me digas que ya se terminó! ¡Qué poquito duró esto! ¡Pero qué poquito duró esto! Creo que de todas las películas que hemos pasado, esta ha sido la más cortita de todas. Es una pena, pero ¿qué se le va a hacer? Me acabo de dar cuenta de una cosa y es que en las películas que pasé, si se fijan, les aparecen aquí unas estrellas. Oye, voy a intentar volverlas a pasar, a ver si logro sacar las tres estrellas. Obviamente por mi cuenta, fuera de cámaras. Pero voy a tratar de pasarlas con las tres estrellas. No sé cuál sea lo que me están pidiendo, pero voy a tratar de hacerlo así. ¡Señores! Si quieren ver la siguiente película, lo único que tienen que hacer es apoyar con su like aquí en la parte de abajo. Dejar muchísimo apoyo, dejar su comentario para que subamos la que se llama Clima Mortal. Otra nueva película de Guy Marvel y su saga de películas locas y psicópatas con finales todos drogados. Así que señores, muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Espero que les haya gustado. Yo para el día de hoy me tengo que despedir, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao!